Gracias Iris. Amigos de En Línea, buenas tardes. Un día como hoy, 14 de septiembre, pero de 1983, nace Amy Jade Winehouse en Londres, Inglaterra. Amy Winehouse en el año 2003 lanzó su álbum debut Frank, que fue un éxito comercial en su país natal, llegando a ser nominado a los premios Mercury. Sin embargo, su segundo álbum de estudio, Back to Black, fue publicado en el año 2006 y por este disco, Amy Winehouse consiguió seis nominaciones a los premios Grammy, ganando cinco categorías. Regreso contigo. Gracias Iris, buenas tardes.